Pues vamos ahora con otro vídeo de la estantería, la sección menos exitosa del canal, pero que espero que siga interesando al menos a un puñado de gente y siga pudiendo servir para encontrar alguna recomendación interesante. Para el vídeo de hoy vamos a empezar quitándonos de golpe cuatro sagas de fantasía juvenil infantil. Empezando por la trilogía El viento en llamas de William Nicholson, bastante poco conocida, considerando que su autor es el guionista de Gladiator, pero esta trilogía no es muy conocida y bueno, la verdad, tiene sus puntos y me gustaron algunas cosillas. Todas estas sagas de fantasía infantil y así, pues obviamente las leí siendo niño y bueno, vistas un poco a través de la perspectiva de la edad, pues es verdad que se pueden señalar unos cuantos errores y unas cuantas debilidades del guion de estas novelas, ¿no? El del viento en llamas probablemente sea de los que menos se pueden señalar, la verdad, porque es entretenido, no crea constantemente conceptos apasionantes, pero sí tiene unos cuantos muy interesantes y que animan a reflexionar y yo creo que para esa franja de edad, pues está bastante bien, la verdad. Luego va la trilogía de Idún, de Laura Gallego García, así, sin ningún tipo de vergüenza, que efectivamente también me parece que me gustó a la edad en la que lo leí, o sea, visto desde ahora, pues no tiene una trama muy compleja ni muy original, hay un unicornio, un dragón y un lagarto. El dragón es muy cálido y apasionado y el lagarto es muy frío y distante, lo repite cada tres páginas. Y bueno, eso, supongo que están aquí por nostalgia un poco, pero sí me parece una lectura entretenida y hasta recomendable para gente de esa franja de edad, porque como digo, yo la disfruté. Y si ahora pasamos al estante inmediatamente inferior, nos encontramos primero la saga de Deltora, la primera saga de Deltora, que al parecer luego hubo más, de Emilio y Roda. Trata sobre la búsqueda de unas piedras, bueno, es un poco la fantasía clásica y como digo, juvenil, ¿no? También tiene alguna curiosidad interesante, algún acertijo interesante, alguna reflexión sobre política, pero es un poco adaptado a esa franja de edad. No es tampoco una saga muy, muy conocida, pero bueno, sí que tuvo cierto éxito en su momento. Y bueno, su momento fue largo porque, como digo, luego siguió sacando bastantes más libros ambientados en el universo de Deltora, que ya no me generan tanto interés, pero que eso, como saga de fantasía infantil-juvenil, también me parece buena. Y luego va la última, la más conocida de todas estas, que es la de Harry Potter, claro, por J.K. Rowling. Se incluyen los siete libros, los cuatro en una edición distinta a los tres siguientes. Menos mal que no me obsesiono con cómo queda eso en una estantería, porque si no tendría un problema. Y bueno, luego los otros dos que sacó por aquellos momentos. El de Quidditch a través de los tiempos y el de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Y en su momento estos sí me gustaron mucho, seguramente de estas cuatro sagas son los que más me gustaron en su momento. Sí, los empecé a leer cuando era muy niño, no sé si tenía cinco años cuando empecé el primero. Y bueno, claro, todavía quedaban por salir unos cuantos entonces, así que ocupo unos cuantos años poder terminar la saga. Y sí, yo diría que sí me gustaron más que los del Viento en Llamas, que Memorias de Idún y que del Tora. La verdad es que me parecieron muy entretenidos. Hoy en día, viéndolos con una mirada más crítica, pues la verdad es que no son en absoluto originales. O sea, los esquemas de la saga y de los personajes son muy repetitivos. Son historias sobre buenos muy buenos y malos muy malos que ya nos han contado miles de veces. Sobre un niño elegido, huérfano, pues esos son esquemas que se repiten constantemente, ¿no? Y el universo creado, pues tampoco es muy coherente. Hay muchas cosas que no se entienden. No se entiende muy bien por qué en una escuela para niños pondrían todos esos peligros que pueden matar a cualquier niño en cualquier momento. Ni por qué tienen tan poca interacción con el mundo Magel, pudiendo teleportarse a cualquier lugar del mundo. Y pudiendo hacer todo tipo de cosas. Pero bueno, en su momento sí me gustaron mucho. Son una saga de fantasía de la que no hay que explicar mucho más, ¿no? Realmente, aparte de mi opinión, pues porque ya es una de las sagas de fantasía más conocidas del mundo. Y luego, ya que estamos en este estante, más adelante tenemos el fabuloso libro de las leyendas urbanas. Que recopila unas cuantas leyendas urbanas bastante curiosas y típicas. Me pareció un libro entretenido, sí. Y luego está la Biblia. Tiene unas cuantas cosas curiosas de leer. Algunas por estar bien escritas, como el Cantar de los Cantares, que realmente está bien escrito. O parte del Apocalipsis, realmente tiene un lenguaje bastante interesante. Otras cosas por su importancia cultural. Y otras cosas de un tercer tipo, pues igual solo por ver lo absurda que ha sido alguna gente siempre. Como por ejemplo las leyes del Levítico, que hostia, vaya disparates hay ahí. Pero bueno, de una forma u otra, por sus distintos motivos, la Biblia me parece un libro interesante de leer. Sí, desde luego. Y ya por completar este vídeo, vamos un poco con las cositas que hay en el estante de arriba del todo, a la derecha del todo. Empezando por dos cómics de Antonio Altarriba. El arte de volar y el ala rota. El primero es básicamente la biografía de su padre y el segundo es básicamente la biografía de su madre. Los dos tuvieron vidas bastante entretenidas y curiosas durante el franquismo. Y bueno, vidas también en otros aspectos un poco más aburridas y un poco dolorosas. La verdad es que no lo pasaron bien. Y son dos biografías curiosas además, hechas desde el punto de vista de su hijo y recopilando información y tal, que cuentan episodios bastante curiosos. Está bien tener una mirada a esta parte de la España franquista. Después van dos cómics de Miguel Lanzo Prado. Ardalén y Presas Fáciles. Ardalén trata sobre la leyenda de un viento que trae recuerdos y se aprovecha para reflexionar muy bien sobre cómo los recuerdos configuran nuestra personalidad. Sobre cómo los recuerdos son lo que somos en cierta forma. Tiene unas reflexiones bastante interesantes. Presas Fáciles es ya meterse un poquito más en política sobre un caso de unos asesinatos de cargos de un banco. Y resulta también bastante interesante. Es como policiaco, pero eso con todo el contenido político que tiene el hecho de que los asesinados estén siendo cargos de la banca. Y bueno, tampoco nos vamos a engañar, pues es más difícil empatizar con las víctimas que con la otra parte, la verdad. Sí, sí, se juega bien con eso. Luego va Asterios Polip, de Masuchelli. Un cómic que no sé muy bien cómo explicar. En realidad no se puede decir mucho más que el hecho de que va sobre un señor que se llama Asterios Polip. Y bueno, es que realmente es más un ejercicio de estilo de lo que se puede llegar a hacer con un cómic y de las emociones que se pueden transmitir y sentimientos que se pueden transmitir y reflexiones que se pueden transmitir que de una trama interesante. La verdad es que una trama en el sentido clásico de esto, pues no se puede decir que tenga. O sea, simplemente la vida de un hombre sin muchos elementos extraños o que sugieran acción a lo largo de ella, sino más bien eso, más bien reflexiones y más bien transmitir cosas sobre el día a día realmente. Luego va Electra Lies Again, de Frank Miller, que bueno, no entra en la continuidad de Marvel, de hecho. Pero es básicamente un cómic entretenido de Daredevil y de Electra, en el que Frank Miller regresó a los personajes que había guionizado, alguno de los cuales había creado él como la propia Electra en su etapa de Daredevil. Y pues hizo, yo creo, una obra bastante decente, bien escrita y bien dibujada. Luego va el disco de los chicos del maíz, la estanquera de Saigón, que incluye un pequeño libro con textos de distinta gente, pues Pablo Iglesias, Arnaldo Tegui, etcétera, etcétera. También tiene algunas reflexiones interesantes, el disco musicalmente, por cierto, también está bien, siempre está bien escuchar los chicos del maíz, me parece a mí, pero eso que además el disco, pues incluía un libro, un pequeño libro. Y lo de la derecha, pues también tiene que ver con la música, así que ese era el lugar más adecuado, es el fanzine del Coleta, del proyecto Neo Kinky, que realizó, que bueno, era, me pareció bastante interesante todo lo que contenía ese pack, ¿no? O sea, aparte del triple disco en sí mismo, con ciertas canciones de rap mezclado con rumba pop, ciertas canciones de rap mezclado con punk y ciertas canciones de rap mezclado con bacalao de los 90, pues aparte de eso estaba el fanzine, vamos, en forma de cómic, contando una historia entretenida que conecta también con los videoclips anteriores del Coleta, y bueno, que se montó un universo bastante peculiar, interesante, yo diría, para todo el que le guste el cine kinky, y así, pues por todas las referencias que tiene al cine kinky, y a la época, y a la temática, yo creo que es también un fanzine bastante interesante. Y con esto cerraríamos este vídeo de la estantería, así que eso, tenéis otros vídeos que ver en mi canal si queréis, si no queréis, pues nada, haced lo que queráis, por supuesto.